¡Sale! ¡Sale! ¡Muere, Bombsarges! ¡Muere! ¿Ya tienes al perro por qué? ¿Eh? ¿Qué si tienes al perro? ¡No! ¡No! ¿Yo me voy? ¡Yo me voy! A ver, pero, 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 pero... A ver, pero, pero... ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Abir yo de las orejas, por favor? ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡No tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo ! ¡Ok, ok, ok! ¡Puera, ¿no? Vamos a ver Estoy sudando, estoy sudando Estoy sudando, estoy sudando Muy bien Muy bien, perro y el gajer Ya tengo el hamster Ya tengo el hamster Este es un hamster Este es un hamster No, no, no Ya vamos a empezar otra vez No sé qué le dice Este es un intentador, no lo creen ¿Cuál? La escopeta, aterrumbelca ¿Qué? ¡Ay! 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 ¿Lo hacemos? ¡No, no! ¿Por qué? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿De acuerdo? ¡Pato! ¡Ay! Dispare, dispare, dispare Salí Salí Muy bien Espera, eso no puede ser activa Espera, eso no puede ser activa ¿Y se puso? ¿Y se puso? ¿Qué demonios? ¿Por qué no sé qué hay? Recogele y tírala en la orilla Salí Salí ¿Pero es la llave? Hora de ser héroe Hora de ser héroe No, pues aquí es el perro, pero ya no tengo salida Sí, aquí es el perro, pero ya no tengo salida Ven al perro Dejen más, dejen más, dejen más, dejen más, dejen más a ese primero ¿Así no? ¿Así no? ¿Qué? ¡No manches! Un malito escorpión A ver, espérame Vamos a hacerlo por pasos No manches A ver, toma la pistola Ok, ok No te bajo vida, ¿verdad? No te bajo vida, ¿verdad? No Es que ¿por qué pesas vendas? ¡No! ¿Qué pasó? Es mejor que el don de donde como juguete Es que tienes cuerdas, ahorita que te veo A ver, a ver, a ver, a ver No alcanzo Uy Por, por, por Hacer ese leve No, pues es que me volteé No, pues es que me volteé Acá hay volteado Acá hay volteado Acá hay volteado Oh, yeah Oh, yeah Tenemos un tí, crey Tenemos un tí, crey Ah, sí ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¿Dilí? ¿Sí? ¿Sí? Ajá, ajá ¿Arriba qué? Arriba qué? Nada 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 Uff, sí lo logró Qué habilidad, señor Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Es allí? ¿Ahí? Sí Sí Está arriba, no, no, no No, 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 está viendo No, 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 está viendo Tenemos que liberar a Trácula No, 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 no No, 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 no Cuidado, ¿Ō quién saló? Cuidado, ¿qué 살? Cuidado, ¿qué fuerza? Silvia Nieve ¿Se believele? ¿Se believele? Sí 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 Por favor Buenos días Madre, ¿qué mal الخ día? ¡No! 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 ¿Se cayó? ¡Sí! ¿Qué hay allá? ¿Nada? Solo era un altar y ya Solo era un altar y ya Ok Pero se quemaron las cosas que tenía ¡Uy no! O sea, el lobo ¡Uy! Ah, ¿qué hay allá? Ah, ¿todo bien? ¡Uy! ¡Uy! Ya, vayó Ya, vayó Un altar vino Un altar vino Un altar vino Rápido, un cibra de que aparezca armado Un cibra de que aparezca armado ¡Nos vamos, despido! ¡Volví! ¿Ascendré? ¡Uy, carajo! ¡Ay, me quedé robiendo! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Híjole! ¡Jorge! 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo crees que voy a salir de aquí? ¡Oy! ¡Oy! ¡No! 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 ¡Sí, sí! ¡No! 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 ¡Robo! ¡Robo! ¡Mato el robot! ¡Robo! ¡Pobre pavo! ¡Ah, caray! ¡Uy, carajo! ¿Qué pasó? Hay un sapo de lava ¿Un sapo? ¿Uh, es el sapo? ¡Sí! ¡Hasta la mano! ¡Hasta la mano, está la mano! ¡Hasta la mano! ¡Hasta la mano, eso! ¿Usted no está aquí? No, ¡mucha! ¿Qué pasó? No. ¡Muy, imbécil, oye! ¡No manches! ¡No manches! Más abajo, más abajo, más abajo Más abajo, más abajo ¿Qué hay aquí? El Guzzi El Guzzi Hola, amigo ¿Cómo vamos a tomar esto? Vamos a ver Así es ¿Cómo vanches ese sapo? ¿Cómo vanches ese sapo? ¿Anota una bomba? ¿Para que te gasto una bomba? Ajá Ahí viene el fantasma Toma Toma ¿What? ¿What? Oh, yeah El único Es la única gota del lago que me da Es la única gota del lago que me da Es lo que se vio volando así Es lo que se vio volando así Qué demonios Ya No ¿Qué pasó? ¿Se murió de dos? ¿Se murió de dos? Así es Pues una vez No, reinicio Sale Sale ¿Qué se acordó? Me agrada todo más Sale Sale Agarramos carreras de fantasma Invocar el fantasma y huir Están viniendo judiadosos y estamos fallando Ya sé, ya sé, qué fey Qué pejor, qué fey ¿Azolé? ¿Azolé? Cada vez que encontramos 8 carrones, quiero un perro Cada vez que encontramos 8 carrones, quiero un perro ¿No vos agarras? ¿Cuál? ¿La gemita? No, no puedo agarrarla ¿Dónde hay que salir de aquí? ¿Dónde hay que salir de aquí? ¡Corre! ¡Corre! Perro, perro Perro, perro Oh yeah Ok Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Ahí está la izquierda ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¡A la izquierda! Ok, ok No manches A su suerte, joven ¿Por qué? Está ahí Está ahí A ver, espérame Le cerro, le cerro Le cerro Está ahí chico Está ahí Está ahí No, maldades, maldades, no les morí Hijo de, uy, hijo de, uy Uy, 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 uy ¿Qué coño? It's hurt It's hurt No, por qué ¿Por qué? ¿Qué? Iba a soproga, soproga Perro, perro Ah, es que no lo vi Ah, es que no lo vi No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 ¡Que rapido! Ahí estaba ¿Así? ¿Así? No, no Tú, órale Por irla, por irla Ah, sí ¿Qué es fácil? ¡Oye! ¡Oye! ¡Esto no es la salida! ¡Cruza! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, ahí está mis! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cruza! ¡Sin ojo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Híjole! 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 ¿Ah, quizás por qué? Ah, creo que es en Gustavo o no sé ¿Qué? ¡Soyed euch! ¡Soyed euch! ¡Soyed euch! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Sí, sí. ¿Y ese pico? ¿Y ese pico? Porque eso no va arriba de un poco, ¿no? Es rápido. ¿Yangos? ¿Yangos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, Agustín no tiene bombas. No, Agustín no tiene bombas. No, no, no. Tendrá que pasar con fe. Tendrá que pasar con fe. Qué imposible, señores. ¡Hijole! ¡Hijole! ¡Oh, ahora mismo viven! ¡Oh, todo! ¡Hijo! ¡Oh, todo la pobre! ¡Ay que salió! Oh yeah ¿Ese guste con los ojos de ellos del grupo? ¿Se debe ser calcarajé y calcajé? Calcarajé y calcajé ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese es casi en la plaza? Esa es la de Esa es la de Usó la fuerza Usó la fuerza Esa es la fuerza Esa es la fuerza Esa es la fuerza ¿Qué es eso? Híjole ¿Se levantó? ¿Se levantó? ¡Ahí te lo meto! ¡Ahí te lo meto! ¡Ahí te lo meto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú me amabas? ¿No me haces? ¿No me haces? ¡No me haces! ¡Ay! 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 ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Me fui directo al fantasma Fui directo al fantasma Fui carajo No puede ser ¿Qué pasó? ¿Puedo? ¡No! ¡Gracias! ¡Ah, caray! ¿Qué? ¿Ves que son? ¿Ves que? ¿Ves que? Me he mencionado más como detectives Me he mencionado más como detectives ¡No! ¡No! ¿Quién golpea el mosquito? ¿Quién golpea el mosquito? ¡Ah, eh! ¡No! 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 Rápido que se queman los ricones genes ¿Qué manos? ¿Mijones? No manches ¿Qué será? No manches No manches Tenemos la llave Tenemos la llave Así es ¿Por qué abejas allá? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Salí No manches No manches No manches ¿Tú también? Sí Para sacudir las canicas Para sacudir las canicas No manches No manches No manches No, no 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 una vuelta 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 Noропa Esa Maja Stroja extra de gusty ¿qué? ¿lo aplasté? ¿cómo que lo aplastaste? ¿cómo hiciste eso? ¿cómo hiciste eso? fue la roca ¿acá rompe huesos? ¿acá rompe huesos? ¿ah, sí? ¿viste entrada? ¿viste entrada? ¿ah, no? se me sube muy chistoso ver el agusty con su frente toda brillante su frente toda brillante ¿no? ¿no es mucho? ¿le va a tardar 27 minutos este video? ¿le va a tardar 27 minutos este video? ¿y sí? ¿no? ¿no? ¿viste procedo por unito? ¿viste? 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 ¡oh, bien, buen! no, tengo que estaré descansa no, tengo que estaré descansa Ah, chave. Ya llegué a Toto Bid. Ya llegué a Toto Bid. ¿Dónde está la puerta? ¿A abajo no? ¿A abajo no? ¿A abajo no? ¿A abajo? Sí, creo que es abajo. ¿El Gusty descubrió el caso? ¿El Gusty descubrió el caso? Las botas, las botas. ¿Por qué me desplazaste? ¿Por qué me desplazaste? No sé. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah, creo que se puso la gorra. ¿Se puso la gorra? Uy, no. ¿Este es que se el sombrero? Así es. ¿Este de aquí? ¿Para? ¿Este es el descaladuro? ¿Este es el descaladuro? ¿Este es el descaladuro? ¿Este es el descaladuro? ¿Se puso? Oh, me revio. ¿Se puso? Oh, me revio. ¿Este es el descaladuro? ¿Este es el descaladuro? ¿Los lentes para qué eran? ¿Qué? ¿Los lentes para qué eran? Lentes... Para ver lo que hay dentro de la tierra. Para ver lo que hay dentro de la tierra. Oh, ya. ¿Qué tracos encontraste? ¿Qué tracos encontraste? Botas para... para brincar los dobles de alto. ¿Y ya? ¿Y ya? Una... Una... Un arco. Una vallesta más bien. Ah, ahí te. Ah, ahí te. Ya puedo salir. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Pues vámonos entonces. Vámonos entonces. Vámonos. 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 ¿Qué pasó, jovia? No me acordé de retrocesor. No me acordé de retrocesor. No me acordé de retrocesor. No gira No gira No quiere Ya giro Nice No, quiso Yo pensé que ibas para la combler No, no Ay, me gusta y parece que trae mangas Y yo también Es que pensé que ibas para la combler Para un cambio Ok, ok Permit 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 ¡Gracias! Tremendo, no sé en qué momento va a pasar. Tremendo, no sé en qué momento va a pasar. ¿Me meto? ¿Me meto? Espera, espera, espera. ¡Gracias! 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 ¿Pero no te metas todavía? ¿Sí? ¿Sí? No te metas todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, pues ya, listo. Uy, se corre ahí. Es que no me di ahí el salto. Es que no me di ahí el salto. Ok. ¡Vamonos! ¡Hay que pasar! ¡Hay que pasar! Dispare y yo agarré y fue por la cadena. Dispare y fue por la cadena. Así es, joven. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡No te metas,然後 la cadena otra vez! ¡Uy, no! Gracias por ver el video.